Centroamérica se encuentra en alerta por la presencia de Fusarium Raza 4, una enfermedad que ataca las plantaciones de banano y plátano en países cercanos a la región. Es por ello que este día la República China Taiwán entregó una donación a la Secretaría de Agricultura y Ganadería como método de prevención para combatir esta peste. Así lo indica Laura Suazo, secretaria de Agricultura y Ganadería, que detalla en qué consistió esta donación. También nos ha donado equipo y materiales para que nosotros aquí mismo en Senasa podamos realizar pruebas de laboratorio, por ejemplo, para poder detectar aquí lo que es estos síntomas de la presencia de influencia VIAR H5N1, que no hemos podido hacerlo y que tenemos que enviarlo fuera del país. Ahora, con el equipo que hemos recibido y los materiales, ya nosotros podemos detectarlo de inmediato. Oscar Zelaya, director ejecutivo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, advirtió que si esta enfermedad llegase al país, las pérdidas económicas serían catastróficas. Son millones de dólares las que se pierden y aparte de los factores económicos, también perderíamos factores muy importantes, lo que es la seguridad alimentaria y la nutricional, porque el banano es una de las frutas más económicas y de un alto sustento nutricional para la población, principalmente escasos recursos. La embajadora de la República de China-Taiwán en Honduras, Vivian Chan, dio a conocer en cuanto asciende la donación que realizó su país a toda la región. Son 3 millones de dólares americanos y Tauwán contribuye 2.600 millones de dólares americanos. Es para que podamos capacitar, hacer su pesquisa, estudio y también educar para prevenir, siendo importantísimo este proyecto. Según datos proporcionados por la SAC, en 2020, la producción de banano y plátano tuvo un valor de exportación aproximadamente de 1.500 millones de dólares. Desde su Yapa Medios y Notifidel invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero.